Quiero que conozcamos la historia de la mamá Reglación 2019, que la escogimos viendo el aporte que ella ha hecho a miles de familias a nivel nacional, viendo lo que ella ha hecho parada en el Congreso, tocando puertas de los diputados y los senadores, golpeando la mesa en Valparaíso para exigir igualdad para los niños en situación de discapacidad. Quiero que le tiren el video porque el video lo explica mejor, o sea, que yo. Soy presidenta de la Fundación Mamá de la Teuta. Trabajo por la inclusión como activista por los derechos de la persona con discapacidad desde el 2006, ya que soy mamá de Rocío, una hoy día adolescente con discapacidad que nació en el año 2004 con parálisis cerebro. Mi tema, soy la mamá. Se armó una comunidad de miles de familias en torno a Mamá de la Teuta, que compartían las mismas necesidades y dije, ok, una persona sola no puede cambiar todo lo que se necesita. Si somos cientos de miles de mamás que sabemos todos los derechos de los mamás como bélicos de jefe, ahí sí vamos a cambiar la situación. Y lo que yo quiero, lo que yo enelo, es que en 10 años, en 20 años, cuando alguien tenga un hijo y se le denuncie alguna discapacidad o algún diagnóstico difícil, le digan, hablemos de la información de la otra, porque está la madre de Dios. Y que la persona del día uno está acompañada. Ese es mi sueño. Un aplauso. Un aplauso para la persona de la señora. Gracias a la señora. ¿Dónde está la soña, amita? Yo vi que iluminada, iluminada. Es que ella es. Soña no va a ir nacido. Aquí se entregan las torchas, entre dos más increíbles que admiro desde lo más profundo de mi corazón. Y cuéntale, cuéntale. Así es, bueno, con todo el corazón, como dijo Gerda, no lo podía representar mejor. Nosotros también queremos ser madre de muchos niños, madre en este caso, como no merita mamás amor, así es que nosotros queremos también hacer un lugar especial para tu hijo en nuestra fundación, para que tu hijo nos pueda acompañar. En esta etapa donde el contacto es nuestra madre. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por este premio. Bueno, tiene 13.500 hijos acá en la Fundación Madre Tonta, así que hay un corazón muy grande acá. Y yo quiero compartir un poco por qué yo hago esto. Porque yo no trabajo con la inclusión por mi hija. Rocío está bien. Yo trabajo en esto porque un día, cuando Rocío tenía dos años, por primera vez ella fue discriminada. Estábamos en una plaza y un papá le dijo a su hijo que no se acercara a ella para que no se contagiara. Así que hoy día, si bien yo trabajo para empoderar a todas las mamás que viven una situación como la mía, yo quiero pedirle a ustedes que también se sumen a esta causa. Porque la sociedad inclusiva la hacemos todos. Y yo necesito y les pido, no solamente que me sigan en Facebook, en Twitter y en Instagram como Mamá Trarota, sino que cuando sus hijos vean a una persona o a un niño diferente, ya sea ciego, ya sea sordo, que es una silla de ruedas, y les pregunten. Porque los niños son curiosos y les van a preguntar. Ustedes, por favor, no les digan que es enfermo. No les digan que se alejen. No les digan que contagian. Díganle que somos todos diferentes. Y que valemos porque somos todos seres humanos. Juntos construimos una sociedad más inclusiva. Y nosotros necesitamos de todos ustedes estos 13.500 hijos que tenemos acá y los miles y miles de niños que tenemos también en el país, los necesitan a ustedes. Que ustedes no los discriminen y por eso nosotros entregamos información para que todos sepamos qué hacer con esta diferencia. Porque es algo que no estamos acostumbrados, no hemos convivido nosotros en la diversidad. Y eso es lo que anhelamos. Que efectivamente no sea algo raro, sino que sea parte de quienes somos. Así que agradezco un montón el estar hoy día acá representando a estas familias. Este premio no me lo gano yo. Si bien yo llevo 12 años trabajando en esto, hoy día estoy feliz de estar acompañada de muchas otras mamás guerreras que estamos trabajando por esto. Mañana somos cuatro las que exponemos en el Congreso frente a los diputados para cambiar las leyes. Y nada, agradecidísima. Por supuesto también que este premio, el regalo que tú nos das, va a ir a alguien que realmente lo necesita en esta fundación porque hay gente con muchas más necesidades que las mías. Y nada, muchísimas gracias. Y por favor que todos se sumen a... Necesito hacer una lengua de señas, pero no puedo con el micrófono. Así que voy a pedir ayuda. ¿Tengo su atención? Los pido a todos que se sumen a la revolución inclusiva porque eso lo hacemos todos nosotros. Gracias. Quiero tomar solo un minuto porque esta mujer se dedica a resaltar. A todas nosotras, a gente que en realidad no nos conoce, tú te preocupas de cada detalle. Y este aplauso muy fuerte es para JETA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!